Música Primeramente agradecerles el espacio que nos dan los medios de comunicación. Como tú lo comentas, pues ya estamos a pocos meses de finalizar este año. Por ahí todavía vamos a hacer algunas actividades y algunas obras dentro de algunas comunidades. Tenemos planeado realizar tres canchas de fútbol rápido dentro del municipio. Una aquí en la cabecera municipal, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde ha sido una cancha que nos han pedido y solicitado desde hace mucho tiempo. Y pues prácticamente ya está en su totalidad la estructura. Nada más pues falta el pasto sintético y algunas otras cosas para terminarla. Vamos a tener una cancha de fútbol que va a ser rodante, donde vamos a traerla en todas las comunidades. Y la otra va a ser en la comunidad de Copándaro. Música 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 Música